Bien, entonces, el origen del Estado desde esta perspectiva, desde la perspectiva neo-evolucionista, propuesta en este caso por Elman Service, un antropólogo estadounidense que desarrolló su trabajo en la mitad y segunda mitad del siglo XX, un autor que justamente de lo que se encargaba era de realizar un trabajo etnográfico, es decir, un trabajo de antropología en el campo, estudiando, investigando a culturas nativas de América Latina y del Caribe. Principalmente, sus primeros trabajos tienen que ver, por ejemplo, con trabajos de campo en Paraguay, sí, ahí tenemos una primera publicación de 1954, de un estudio descriptivo alrededor de las comunidades de algunos pueblos del Paraguay, desde una perspectiva, desde una mirada de antropología evolutiva. Entonces, justamente, su mirada, su aporte, va a tener que ver con anclar, digamos, el análisis, el examen, a partir de la evolución cultural. ¿Qué es la evolución cultural? ¿Sí? Una influencia de tradiciones científicas del siglo XIX, como el evolucionismo, sí, que consideraba que existen diferentes grados de desarrollo, de evolución de las formas sociales, sí, en que se organizan las comunidades, las sociedades, y que definitivamente existían estadios inferiores y superiores, menos y más complejos en todo el mundo. Entonces, Service, si bien se inscribe en esta tradición, va a realizar algunos aportes distintos, ¿sí? Para complejizar un poco más esta mirada. Entonces, por ejemplo, hacia 1960, se involucra y se realiza una colaboración con otro gran antropólogo norteamericano, también historiador de, digamos, de procesos culturales, como Marshall Science, y desarrollan esta idea de evolución y cultura, cómo se involucra en estos términos, principalmente estudiando pueblos y, digamos, comunidades etnográficas, ¿sí? Contemporáneas a ellos mismos, es decir, en pleno siglo XX. ¿Cómo se podría estudiar y realizar aportes metodológicos teóricos estudiando a estas comunidades no estatales, es decir, que no lograron, según esta lógica, el desarrollo, la evolución de su estadio sociocultural? Luego tenemos un trabajo muy importante, digamos, de Service, el libro que en su obra desarrolla uno de sus conceptos y aportes fundamentales, que ya vamos a ver cuál es, bueno, el libro es La Organización Social Primitiva, y con su título tiene Una perspectiva de evolucionista. Por lo tanto, ahí vemos que Service se afirma sobre esa base teórica, aunque realice ciertas transformaciones y modificaciones a la misma. Uno de los sistemas clásicos del evolucionismo cultural de segunda mitad del siglo XIX es el del antropólogo Morgan, que desarrolló una clasificación, un sistema tipológico de estadios evolutivos. Precisamente en el 62, con este libro que les comentaba, Service, propone una tipología que tiende a modificar un poco esta mirada tan esquemática de Morgan, proponiendo algunos otros estadios y otras clasificaciones, que, digamos, es una mirada, una perspectiva que es muy influyente hasta el día de hoy, ¿sí? Por más que se la critique y se modifique y se tome algunos elementos, y si critique otros y no se siga, digamos, no se continúe con esa tradición, con gran aceptación, digamos, en el campo académico, bueno, sin embargo, se sigue teniendo en cuenta. Este esquema, obviamente, entonces, lo que hace es dividir a estas sociedades de acuerdo a una menor o mayor complejidad. Las clasificaciones que aporta Service son las de bandas, tribus, chifdoms, que son básicamente jefaturas o señoríos, nosotros vamos a encontrarlos en los textos como jefaturas, y estados, las sociedades estatales. Las bandas, ahí tenemos algunas variables, digamos, de definición y de caracterización de cada uno de estos estadios. Podemos decir que las bandas, en cuestión de población y de densidad poblacional, son, digamos, las comunidades o los grupos más pequeños, las tribus un poco más amplias, hasta un par de miles, las jefaturas pasando los miles, y los estados ya con una población, una densidad población mucho más acentuada, de más de 100.000 habitantes. Luego tenemos las formas de asentamiento, ¿sí? Las bandas y las tribus pasan de ser nómades o seminómades a las sociedades de jefaturas y de los estados con más de una comunidad permanente, y, digamos, con cierta consolidación de estas comunidades y desarrollo de urbanismo, como ya vieron en el texto de Cordon Jai. Hasta acá tenemos ciertas coincidencias. Después pasamos a las formas de subsistencia, las estrategias de subsistencia, también que tienen relación con la forma de organización económica, a la que, si bien Service, digamos, hace mención, digamos, algunas características que proveen, digamos, un marco interesante para pensar el desarrollo evolutivo de estos estadios, no es lo principal, ¿sí? Como si lo vas a hacer, por ejemplo, en la mirada de Cordon Jai. Justamente, la economía, ¿sí? La siguiente variable, una variable, digamos, que tiene estrecha relación. Esto tenemos que entender que todas estas variables tienen estrecha relación entre sí. No es algo... No son cosas aisladas, sino que guardan total articulación entre sí. La economía, en ese sentido, guarda una estrecha relación con las demás formas de organización social y política, ya vamos a verlo, pero lo interesante es que a partir del estadio de jefatura, la redistribución se torna, digamos, uno de los sistemas económicos definitivos, ¿sí? Que va a influir en la forma de organización política y la consecuente y acentuada desigualdad y estratificación de los miembros de esa comunidad. Luego, tenemos... Ahí tenemos, entonces, la parte de la pata económica, justamente. Tenemos la estructura social, ¿sí? Una estructura social que va a ser continuamente modificada, pero que va a retener ciertos elementos del estadio anterior. Entonces, lo interesante sería ver, de acuerdo a este esquema, cuáles son los saltos evolutivos, siempre hablando desde la perspectiva neo-evolucionista de servicio. ¿Cuáles son las rupturas que dan paso a el siguiente estadio? Que son rupturas que, sin embargo, digamos, tienen, digamos, antecedentes que se pueden observar en la evidencia, digamos, etnográfica, que justamente aparecen en los estadios anteriores. Por ejemplo, las diferencias de estatus o la posibilidad de la aparición de liderazgos, ya sean situacionales o un poco más rígidos y permanentes, van a tener, digamos, una modificación, una transformación en el tiempo y van a, digamos, definir, junto con las demás variables, la forma de organización social y política de estos sistemas sociales. Entonces, por ejemplo, ya hacia lo que es la estructura social de las tribus, se empiezan a ver estatus diferenciales que no son rígidos, pero que conllevan en sus características la posibilidad, la potencialidad de justamente institucionalizarse, que son básicamente las formas de organización del parentesco, de qué manera se estructura la manera, la comunidad alrededor de los lazos familiares, etc. Y el otro punto importante, digamos, el más importante de, sobre todo para el capítulo que tenemos para leer, de esta perspectiva, de esta propuesta de service, es el sistema político. Y lo principal que tenemos que tener en cuenta es que en los estadios de bandas y tribus, es decir, en lo que service denomina sociedades igualitarias o segmentarias, el poder no está centralizado. La decisión es por un consenso comunitario, con un consenso común, el prestigio de algún líder se basa principalmente en sus habilidades, en sus capacidades cotidianas, en la toma de decisiones contextuales, situacionales, su estatus es un estatus adquirido por sus propias habilidades, ya sea de carisma, de persuasión, de habilidad para cazar, para coordinar la casa, la movilidad del grupo, etcétera. En cambio, pasando hacia las sociedades de jefatura, las sociedades propiamente centralizadas, justamente la autoridad se consolida alrededor de un individuo, de un grupo familiar en particular que va a ser legitimado por su linaje y su relación directa con algún tipo de sistema ideológico y de creencias sobrenaturales y por lo tanto su estatus, es decir, el estatus del líder ya no va a ser algo propio de las capacidades individuales sino que va a ser adscripto, es decir, el estatus va a estar relacionado más con el cargo, más con la posición abstracta del liderazgo que con el individuo en sí, por eso la descendencia sobre todo en el primogénito va a estar asegurada de acuerdo a este estatus adquirido, el jefe va a ser siempre el jefe de la comunidad no importa cuál sea su capacidad terrenal en el ámbito de la comunidad de sus habilidades diplomáticas de coordinación de guerrero etcétera para pasar luego justamente a una autoridad totalmente centralizada despersonalizada institucionalizada en un desarrollo de una burocracia de un aparato estatal que justamente legitima su posición su existencia en la ley en un aparato legislativo que regula castigando permitiendo etcétera las formas de relación social en una comunidad en una sociedad es el estado el estado es justamente para service la consolidación la centralización de todos estos elementos digamos de sistemas políticos de sistemas de gobierno despersonalizados fuera de un elemento propiamente personal sino de una institucionalización total del poder entonces a partir de las sociedades igualitarias que son estas de bandas de tribus y de grupos un poco más amplios que las tribus que son los clanes él menciona algo que también Gordon Child remarca que es que en este tipo de sociedades se sostienen digamos se consolidan y se reproducen en torno a una solidaridad mecánica la solidaridad mecánica justamente es tomando como uno de los conceptos clásicos de la sociología del siglo XIX de Mildurkheim la solidaridad mecánica tiene que ver con las formas de relación propias de la vida rural de la vida de comunidades más bien pequeñas en torno a los lazos familiares fuertes a los lazos de parentesco que cohesionan una y otra vez los los modos de vida de las de las comunidades en torno a formas de trabajo y de división de trabajo muy escaso en las que todos los miembros participan de casi de igual manera y los que no hay casi una estratificación muy marcada precisamente porque todos los miembros digamos requieren y necesitan y comparten y conllevan el mismo sistema de creencias de valores y de acciones en las sociedades de jefatura el parentesco prosigue como uno de los elementos principales de articulación social pero ahora se complejiza el desarrollo de un aumento demográfico y de nuevas formas de apropiación de los recursos promueven la estructura de clanes cónicos es decir una ramificación más compleja de la descendencia familiar en la que se empieza a despersonalizar digamos las tareas comunitarias y se torna digamos un tipo de solidaridad que ya no es propia del conjunto total sino que cada miembro cada grupo es el que aporta digamos sus elementos propios de producción de bienes y de servicios que presta a la comunidad para que esta comunidad funcione entonces esta idea de que algo funcione tiene que ver con una mentalidad digamos propiamente evolucionista y positivista de siglo XIX en la que la sociedad es observada como un organismo de allí la idea de sociedad orgánica para que este organismo funcione todos los elementos todos los aparatos que conforman esta sociedad tiene que funcionar una interdependencia muy desarrollada propia de por ejemplo sociedades urbanas sociedades en las que las tareas y la división de trabajo está muy estratificada y marcada entonces esto es lo que empieza a articular de alguna manera en conjunto con el parentesco las sociedades de jefatura y justamente quien se encarga de coordinar esta nueva forma de organización territorial donde se centraliza esta nueva y conflictiva hay que decirlo complejización bueno en la imagen y en la figura del líder que es justamente el jefe de ahí la idea de sociedad de jefatura entonces aparecerá la figura del jefe como muy vinculado a actividades como la guerra la redistribución de recursos propios de diferentes nichos ecológicos la coordinación de obras en favor y beneficio de esa comunidad como ser obras de infraestructura de irrigación etcétera y del comercio digamos regional y digamos una dependencia digamos de una interdependencia de estos factores alrededor de su figura que es una figura ya mucho más despersonalizada que la del líder de una tribu por ejemplo entonces por último en esta en este esquema neo-evolucionista el estadio superior sería justamente el estado el estado que se diferenciaría básicamente de la sociedad de jefatura por la razón de tener y poseer un monopolio legítimo de la coerción un monopolio legítimo de la coerción siguiendo la teoría de Max Weber es justamente la capacidad de ser reconocido por todos los actores de esa comunidad como el aparato judicial legislativo ideológico y con la capacidad de ejercer una violencia física sobre miembros de la comunidad y de avanzar sobre otras comunidades de manera legítima veamos entonces con más profundidad de qué se trata esta autoridad la autoridad en la sociedad de jefaturas de parte del líder de este jefe se basa principalmente en el consenso que puede lograr en su propia comunidad en principio gracias a su prestigio y a su persuasión es decir a ciertos elementos de su estatus que le proveen un consenso una aceptación dentro de la comunidad en la que en la que esa autoridad en la que ejerce su cargo luego a ver dentro de la teoría neo-evolucionista las sociedades de jefaturas poseen un carácter embrionario es decir un germen de lo que va a venir esta es una idea muy propia del evolucionismo la idea de aquello que se haya en tránsito de por ejemplo en las sociedades de jefaturas se hallayan en tránsito de convertirse en una sociedad estatal antes las sociedades de tribus se hubieran encontrado en tránsito de convertirse en sociedades de jefaturas etc y para Servis este carácter embrionario tiene dos componentes fundamentales tiene otros componentes pero tiene algunos que resalta principalmente en el texto acá tenemos algunas páginas que son por ejemplo el desarrollo de un sistema redistributivo permanente de cual se encarga el jefe y una tendencia del pueblo de esta comunidad a creer que el carácter casi siempre digamos sobrenatural es decir con una conexión con lo divino de parte del líder se transmite a sus hijos a su descendencia y principalmente al primogénito lo cual digamos esto redunda en aquello que hablábamos del estatus adscrito es decir algo propio del cargo y no de la persona y estos elementos a tener en cuenta que remarca Servis son justamente la formación de estos grupos de descendencia jerarquizada por estatus y los clanes cónicos una complejización en la ramificación de la descendencia en la que cada grupo y miembro de estos de estos clanes de estos grupos familiares poseen un estatus que les da justamente una desigualdad una diferenciación frente a las los demás miembros de la comunidad una jerarquía de acuerdo entonces estos son elementos eminentemente políticos que remarca Servis ahora bien también hay elementos propiamente materialistas y económicos que justamente el otro factor la ocupación de varios nichos ecológicos con diversos recursos naturales si esta idea es muy importante y muy influyente para muchos antropólogos del siglo XX y siglo XXI en la que se remarca digamos la importancia y la relevancia del control geográfico del espacio circundante para desarrollar y evolucionar en sociedades más complejas en las que la apropiación de recursos y la redistribución es un factor decisivo a la hora de fortalecer y consolidar este tipo de sistema político entonces tanto las sociedades de jefatura como las sociedades estatales tienen un elemento en común que es este elemento legislativo es decir existen leyes o sea en ese sentido las sociedades de jefatura tal vez no leyes escritas o entendidas como las entendemos hoy como un discurso legislativo propiamente contemporáneo pero si digamos un consenso generalizado pero también impuesto desde los lugares de poder de reglas de conducta de obligaciones y castigos a infracciones de parte de una autoridad central es decir de parte en el caso de la jefatura de un jefe de un cuerpo digamos legislativo que es justamente la la centralización de la autoridad en el jefe y en el estado por supuesto el aparato legislativo burocrático etcétera entonces ¿cuáles serían entonces los elementos que marcan el paso digamos de la sociedad de jefatura del estado esta transición inevitable según la teoría de la perspectiva neo-evolucionista entonces acá aparece uno de los factores fundamentales el estado posee el monopolio legítimo de la coerción ¿sí? la capacidad aceptada y reconocida por toda la sociedad de de ejercer una violencia física sobre la misma ¿sí? siendo aceptada siendo reconocida y siendo reproducida por lo tanto una de las preguntas más importantes del texto ¿cómo asciende? ¿sí? entre comillas en cursiva ¿cómo asciende esta sociedad de jefatura a una sociedad estatal? y esta es una de las tesis principales de service va a depender entonces de la solidaridad orgánica la interdependencia de la que hagamos conseguida por una simbiosis regional y el comercio a larga distancia controlado por la autoridad política es decir acá hay muchísimos elementos a a a desglosar tenemos solidaridad orgánica ¿sí? esta forma de articulación de las sociedades más complejas como la sociedad de jefatura y el estado una simbiosis regional es decir la capacidad de aunar diferentes recursos en diferentes nichos territoriales y geográficos y ecológicos en diferentes ecosistemas que puedan aportar justamente en el texto parece un mapa una figura de un mapa así con diferentes regiones y recursos que pueden aportar de acuerdo a una coordinación centralizada la capacidad de redistribuir este tipo de recursos y en todo caso generando un excedente o la posibilidad de utilizar este tipo de recursos de una manera propicia para el comercio a la distancia del comercio con otras sociedades en las que también se vinculan de alguna manera con relaciones sociales novedosas y que complejizan el aparato social como ser intercambios matrimoniales formas nuevas de articulación familiar etcétera controlado dijimos por una autoridad política este es el elemento distintivo un elemento que rompe de alguna manera aunque está en el germen de las sociedades anteriores rompe con el esquema más lineal de como hemos visto de Morgan de civilizaciones perdón de salvajismo de barbarie de civilizaciones es decir complejiza esta línea evolutiva sin negar que existe una evolución justamente considerando la posibilidad y la potencialidad de que cada estadio conlleve la superación de el anterior y la 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 la